Y nadie sabe, nadie busca. Los medios son los únicos que hablan de mi hermana. Porque como te digo, hasta el momento a nosotros no nos han dicho nada, yo no sé nada, nada de nada. Encuentro que ya basta mucho. Valentina está desolada. Asegura con angustia que la policía ha bajado los brazos en la búsqueda de su hermana. Todo mientras el tiempo pasa y le recuerda que su sobrina está a punto de nacer. Ya deberíamos haberla encontrado. Ya son más de dos meses y todavía no sabemos nada de mi hermana. O sea, ni siquiera sabemos si se fue con alguien. El próximo 20 de abril estaba programada la cesárea de Fernanda Maciel, la joven de 21 años que lleva desaparecida desde el pasado 10 de febrero. Incertidumbre sí, porque imagínate, pucha, te acuestas y te levantas pensando, no sabiendo nada. Es el llamado desesperado de una familia que acusa que la policía ha bajado la intensidad de la búsqueda. Ya van 68 días y Fer aún no aparece. Y nadie sabe, nadie busca, no aparecen, ¿me entiendes? Esto no puede seguir así. Hay que poner todos los recursos que sean necesarios para encontrar a mi hermana. Porque yo eso es lo que me pregunto, porque todavía no están todos los recursos que tenemos como país para buscar a una persona. Búsqueda de carabineros que a más de dos meses no ha dado fruto. Un taxi, que pertenecía a un amigo de Fernanda, encontrado hace un mes, era la principal pista de la policía y que encendía una luz de esperanza en la familia. Finalmente, todo quedó en nada. De ahí en adelante, las pistas falsas se hicieron recurrentes. Incluso hasta una llamada exigiendo 15 millones por el rescate de Fernanda llegó al teléfono de su hermana. Los días parecen eternos para la familia de Fernanda Maciel y es que la fecha del nacimiento de su hija está encima. Ella tendría que estar con sus dolores, ¿me entiendes? Ya va a cumplir nueve meses. Y tú sabes que las primerizas siempre se les adelantan los partos. Sobre todo que ella estaba con desprendimiento placenta, con problemas de presión. Y antes de irse ya estaba con dolores de espalda, le costaba caminar. Pero aunque suene paradójico, esta vez una nueva pérdida azota al núcleo familiar. Y es que las esperanzas parecen decaer, siendo la misma madre y hermana que aseguran que las policías comienzan a bajar los brazos. Las autoridades a quien le tome el peso la desaparición de mi hermana porque, como lo decía hace unos días atrás, el caso de Emilín tuvo un revuelco nacional y ni siquiera estuvo desaparecida tantos días. Mi hermana lleva 68 días desaparecida y aún no le toman el peso a la situación. La familia de Fernanda Maciel está desesperada. Son muchos los días que no se sabe absolutamente nada desde que se apareció el 10 de febrero. Y de alguna manera, tanto su madre como su hermana sienten que las policías han bajado los brazos y ya no se está buscando con tanta intensidad. Sobre todo en una fecha que es límite. Para mañana estaba pronosticada la cesárea de Fernanda Maciel. Exactamente, estamos contra el tiempo. Y la verdad es que las diligencias han tomado rumbos un poco insospechados. La madre de Fernanda en estos momentos se está trasladando a Bariloche, Germán. ¿Por qué? Surge un dato que es de vital importancia para la investigación y para encontrar a Fernanda. Resulta que en Semana Santa una pareja, un matrimonio argentino, que vive en Buenos Aires, viajó a la ciudad de Bariloche. Es una pareja en donde ella es chilena y en donde él es argentino. Un matrimonio. Se fueron a pasar el fin de semana largo a Bariloche. Estaban hospedados en un hotel que al frente del hotel tenía una plaza. Y resulta que estaba el marido de ella, de esta chilena, y ve que hay unos jóvenes haciendo malabarismos. Y escucha que una de estas jóvenes es chilena. Y este marido llama a su mujer y le dice, mi amor, ven, hay una compatriota tuya aquí en la plaza, ven a conversar con ella. Y en tanto esta mujer va, el marido escucha que llaman a esta chilena que estaba haciendo malabarismo y la llaman con el nombre de Fer, con el apodo de Fer. Fer. Entonces, conversa y eso le hace sentido a esta pareja porque esta ciudadana chilena, en conocimiento de que hay una mujer llamada Fernanda y que le dicen Fer que está desaparecida hace ya más de dos meses, le hace sentido y da esta pista. Es por eso entonces que estos datos le llegan a Paola, la madre, y en estos momentos está viajando a Bariloche a comprobar si efectivamente esta mujer corresponde o no a Fernanda Macías. En el testimonio, perdona, Julita, ¿se señala que estaba embarazada? ¿Ella la vio embarazada? ¿Pero porque estaba embarazada? En la Semana Santa ya. Según lo que se sabe, ella habría sido mamá hace poco tiempo. Hace poco. O sea, dentro de la conversación que había tenido la guagua, que había escapado del hospital, y según entiendo, ella ya no estaba como uno la ve en la fotografía. No, ella, la descripción que hace esta pareja argentina, la describe como una mujer joven, de pelo corto ahora y rubio. Como que habría cambiado su aspecto. Como que cambió su aspecto y que en esta conversación que sostuvo habría dicho que se escapó del hospital y que había sido madre o que había dado a luz hace algunos días. Es por eso que las informaciones cuadran con que podría ser ella. Esta información ya la tiene la policía de investigaciones y particularmente su familia, que en estos momentos va rápidamente a la ciudad de Bariloche. ¿Pero eso quiere decir que ella habría salido por un paso no habilitado, inspector? Porque hay una alerta nacional, o sea... Yo lo veo como muy difícil, honestamente. Con todo respeto. Pero veo dos cosas discordantes. A propósito, no sé si dentro de los antecedentes de ella está el conocimiento de malabarismo. ¿Alguien tiene ese antecedente? No. Porque yo no lo recuerdo. No, no. Aprenderá ese malabarismo de un día para otro. Y uno no se transforma en malabarista de la noche a la mañana. Quería llegar a ese punto. Claro. Lo segundo, lo veo como muy difícil que haya salido una mujer embarazada por un paso no habilitado con Argentina. Y si salió por la vía legal, es imposible que no hubiese sido atacado. Yo creo que por la vía legal no, pero en el sur la cordillera es mucho más baja que en la zona centro o la zona norte. En verano es mucho más sencillo poder transitar esa zona. Yo no lo veo tan difícil. Una mujer embarazada, transitando. Pero sola no. Quizás con ayuda de alguien. ¿Y escapando de qué? ¿Escapando de qué? ¿Para qué se graban y loche? ¿Escondiéndose de qué? Siendo que su red de protección, la poca familia que tiene, son los únicos que la apoyan. Tenía el centro de asistencia de la casa. ¿Cómo te va a ir a Argentina a tener una guagua si no hay nada? Sobre todo teniendo en cuenta que hace un mes antes de su aparición, ella tuvo que ir al hospital por un desprendimiento placenta. Obvio. ¿Dónde va a ir a Argentina a atenderse? No, no, es loco. No tiene ni pies ni cabeza. Suena ilógico, pero también puede haber un segundo móvil. Exacto. Una motivación de escape de su familia o de escape de su pareja, de quien se dice el padre de la guagua. O de alguien que teme. Luis Petersen. O de alguien que teme. Entonces, yo no lo descartaría. Yo no lo descartaría en este caso. O sea, y ojalá, y ojalá por el bien de la familia que sea ella. Porque da a entender que está en buenas condiciones, que si bien es cierto, a ella se le vio en una esquina, cercano al hotel en donde se aloja esta pareja argentina. Ella estaba acompañada de otra persona. Se dice que eran dos jóvenes que estaban con pañuelos y con partículos para hacer malabarismo. Para pedir plata, o sea, malabarismo para que... Probable, sí, porque eran una esquina, eran una esquina. Se da a entender de que en esta esquina ellos hacían este típico show para después pedir plata. Yo creo que es difícil que ella haya escapado por su propia cuenta. Porque al menos uno como mujer, aparte la vemos, se preocupaba mucho de su apariencia. Al menos uno si da el cepillo de dientes o el celular. No sé, pero ella no se llevó nada. ¿Y si hay lo que a mí me hace dudar? Yo de verdad, yo estoy aquí con el inspector. A ver, si tú sabes que está un país completo buscándote. Porque no estamos hablando de que este caso se conoce en la localidad donde ella vive, si fuera un pueblo rural. Estamos hablando de un mes donde los medios de comunicación han estado encima de este caso. No solamente Carabineros, sino que también la PDI. No solamente la PDI, la búsqueda de personas, sino que también la brigada antinarcótico. O sea, estamos hablando de un despliegue gigantesco. Entonces, para decirme que ella está en Argentina, en Bariloche, haciendo malabarismo, no me calza. No cuadra. No cuadra. Porque estamos hablando de una de las personas más buscadas en el último tiempo que hemos visto en el país. Entonces, por eso me parecería muy extraño que ella, sabiendo todo esto, porque no creo que ella haya perdido absolutamente todo contacto con Chile, porque si se le acerca a alguien, hola, eres chilena, sí, y le haya contado casi toda su historia, me parece de verdad. Es que a mí, en ese sentido, Connie, estoy contigo y encuentro raro, porque si tú te arrancas de un hospital después de haber sido madre, tú no se lo cuentas a la primera desconocida que te topas en la calle. Claro. Ni te jacta de haberte arrancado al hospital. Por otro lado, si acabas de ser madre, la guaguita, la hija, supuestamente, de esta chica, de haber tenido un mes, un mes, dos meses máximo, ¿dónde estaba la guagua? Tú no te vas a hacer malabarismo y dejar a tu guagua de uno o dos meses al cuidado de extraños, sobre todo cuando estás dando lactancia. ¿O quiere decir que, supuestamente, dejó a la guagua en el hospital y se arrancó sola? Me parece muy intrincal. Pero es que tiene un lado triste, ¿eh? ¿Y sabes cuál es? Y me atrevo a decirlo, porque hay que decirlo en este momento ya. Cuando tú, como familiar de una persona desaparecida, tienes la necesidad de escuchar información de cualquier tipo, venga de donde venga, y que sabes que todo lo serio que hay en esta investigación estuvo en manos de las dos policías de Chile, con todo lo que tú señalabas, con todo el despliegue, y que han fracasado rotundamente ambas policías y el Ministerio Público en encontrarla, porque esa es la verdad. Entonces, te ves tan desesperado que recoges cualquier tipo de información y puede haber muchas informaciones que no solamente sean erróneas. Pero es que hay una ilusión para una madre. Yo creo que en el caso de Paula Correa y de la misma hermana de Fernanda Maciel, cualquier dato, cualquier información, cualquier luz de esperanza de poder encontrar, no solo a tu hija, sino que también a tu nieta, que no sabe si nació o está por nacer. Recordemos que mañana era la fecha en donde Fernanda tenía que ir al hospital para realizarse esta cesárea. Entonces, yo siento, inspector, que en ese caso, y ellas que justo habían hablado con nosotros y nos dicen que sienten que las policías han bajado los brazos, uno empieza en una etapa de desesperación en que hacen lo inimaginable por tratar de encontrarla. Yo quería preguntarle eso, inspector, porque, como decía la Julia, uno se aferra, me imagino, poniéndome los zapatos de esta madre, uno se aferra a cualquier esperanza, la más mínima. O sea, yo, en los zapatos de ella, ahora estaría viajando a Bariloche de todas maneras, sin ninguna duda. O sea, aunque todo el mundo me diga que es imposible, no, no es, voy. Yo quiero comprobar in situ que no es mi hija. Yo lo haría. Sobre todo si, si por lo que nosotros sabemos, por los antecedentes que nos están llegando, se fue además acompañada por un equipo de televisión. O sea, no voy sola, yo te respaldo, yo te ayudo, vamos, yo haría lo imposible. Perdón, porque paga ese equipo de televisión. No, es que no importa ese antecedente dar lo mismo, pero en el fondo, si alguien a ti te cuenta que hay una persona parecida a tu hija en alguna parte, voy, voy. Y por otro lado, si dice que ella ha sentido que las policías han bajado los brazos, ¿hasta cuándo la policía busca efectivamente a una persona? Porque yo conozco muchos casos en que hay letreros puestos, ¿cierto? Por ejemplo, en Puchuncabí, cuando yo camino a Maistencillo, hace, no sé, nueve, diez años, que está el cartel y cada cierto tiempo lo renuevan, ¿cierto? Porque es producto de las lluvias y el viento se echa a perder y vuelven a poner un cartelito. Aún no encontramos a nuestra hija. ¿Hasta cuánto las policías buscan efectivamente a una persona? Eso es lo malísimo de esta historia. Lo malísimo de esta historia es que nuestras policías parecieran ir al compás de lo que la prensa les va diciendo. O sea, tiene suficiente prensa, ahí estamos todos investigando, todos detrás de eso. La prensa va mermando, va cambiando otra información y las investigaciones merman también. Es una realidad. Pero ahí hay un problema de la fiscalía. Yo creo que hay un problema de fondo más serio todavía. Es casi de formación. Porque yo no consigo con la policía, que ambos policías como la nuestra, tan modernas y tan cercanas al ciudadano chileno, caigan en ese efecto. Pero en este caso, inspector, si la mamá tiene este dato o llegó a este dato, ¿por qué está acompañada por un canal de televisión y no por las policías? A Bariloche. Que las policías deben de captar eso. Bueno, no me voy a pronunciar respecto al canal de televisión. No, pero... No, no, no. No se une la policía en esa búsqueda. Ah, no, 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 no. La policía ya debiera estar pesquisándola obligadamente. ¿Y sabes cómo? Ni siquiera necesitas enviar detectives o carabineros allá. ¿Se realizan las imágenes? No, basta con la solidaridad, lo he dicho mil veces, con la solidaridad policial que existe. Claro, con la Argentina es mucha. O sea, tú llamas a la gendarmería argentina y le dices, oye, tengo este antecedente, ¿por qué no me lo corro ahora, por favor? Algo tan simple como eso. Yo lo hice cien veces y lo siguen haciendo mis colegas. Quizás ya se hizo. Y para la policía... Yo pienso que se ha hecho. O sea, que... Yo pienso que se ha hecho, pero que lo otro es de carácter televisivo. O sea, televisivamente es muy atractivo esta historia que ella vaya para allá y todo lo demás. Pero desde el punto de vista policial, yo te puedo asegurar que la policía gendarmería argentina ya lo está pesquisando por solicitud expresa de nuestra policía. No lo consigo de otra manera. Aunque fuese una cosa falsa, fíjate. Yo le encuentro razón a Paola Correa, la mamá, de ir. Si yo fuera Paola, yo también iría. No, si se tratara de mí. Nadie lo critica. Si se tratara de mi hijo. Porque uno va a tal punto de desesperación. Estamos hablando de una investigación que lleva 70 días en la cual no hay ni una respuesta. Entonces, yo entiendo a esta mamá. Y aunque tengas un 1% de probabilidades, aunque todos te digan que la pista no sirve para nada, porque probablemente las policías ya lo cotejaron, de todas formas, yo iría. El que vaya con un canal de televisión yo creo que iría con el financiamiento. No sé si es una persona que tiene los medios para ir a cualquier parte donde llegue una pista. Entonces, sí. Y si yo fuera el papá y no tuviera plata y un canal me dice yo te lo pago, yo voy con ellos y me darme. Es que además, Eduardo, te agrego algo más. ¿Por qué va con un canal de televisión? Porque ella y su familia sienten que las policías están bajando los brazos. Y saben que manteniendo este tema de Fernanda Maciel en el tapete de los medios de comunicación es meterle presión a la policía, a la fiscalía para seguir manteniendo vivo el caso y encontrar una respuesta luego de qué pasó con Fernanda Maciel. Yo creo que por eso también ella aprovecha esta instancia para volver a poner en el tapete la desaparición de su hija. Tenemos un Twitter. ¿Qué pasa con esta pista que llegó de Bariloche? Nuestros amigos opinan. Por ejemplo, Marlene Chandía nos dice vi a los testigos hablar en otro canal. No creo que estén mintiendo intencionalmente. Yo creo que vieron a alguien parecido y realmente piensan que es ella. Asegura Marlene. Claudio, ¿por qué tú dices que esta pista es totalmente absurda? O sea, todos hacemos aquí un análisis básico de los antecedentes que se aportan y no cuadra con nada. Por otro lado, la policía hace este trabajo de inteligencia y seguramente antes que esto llegue, todo llega a la policía. La policía tiene razón, inspector, lo verifica en 30 segundos y dice, señores, oficio a Policía Internacional, no hay paso habilitado, mujeres deben haber oficiado a los hospitales cercanos de la zona en Bariloche, Policía Bariloche, y ya se sabe que no es. Entonces, la policía dice, aquí no está el tema. Yo siento que la familia, efectivamente, a través de un movimiento descarnado, un movimiento de pura guata, lo que está haciendo es intentar mantener el tema ahí porque sabe que si esto se baja comunicacionalmente, en definitiva, las policías aquí van a bajar el telón porque ya, yo siento que las policías agotaron toda su línea investigativa y ahora están todos ya cruzados de brazos, estamos con... ¿Y ahora qué hacemos? Que aparezca. ¿Qué es lo que hacen ahí? Cierran la carpeta, la dejan ahí hasta que aparezca algún antecedente realmente digno de investigar y hasta ahí llegó...